¡Ey! ¿Qué pasa espartanos de TT? ¿Todo bien? Espero que sí. Ayer hice el vídeo anunciando los juegos del PS Plus para mes de diciembre para PS4. Juegos que eran Hasido Tú, el Kung Fu Panda y el mejor de todos, el Darksiders 2, Definitive Edition, el remaster de ese juego, ¿vale? Pues aparte de esos juegos que he dicho y que, como dije, ayer hice el vídeo, ¿vale? Aparte el PS Plus va a incluir para PS4 el Riders of the Broken Planet. Este juego es un juego tipo Destiny. La verdad es que por los gameplays que he visto y tal, no sé, tiene buena pinta, pero tampoco espero mucho de este juego. Pero bueno, cuanto más juegos den en el PS Plus, pues mucho mejor para todos, ¿no, amigos? Y bueno, esta es la noticia. Tendremos un juego extra este mes de diciembre para el PS Plus para PS4. Y hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dale like y comparte. Y como dicen los espartanos del TT, ¡Au! 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 ¡Adiós!